Hola a todas y a todas, hoy os vengo a hablar de un libro, es este libro, es Titanic de Tim Bickery Ahí os lo acerco Que es el ganador del premio de literatura de lenguaje de aprender Es de la editorial Oxford Bookwards Y es un libro ideal para aquellos que estéis aprendiendo inglés Nos cuenta la historia del Titanic, con muchas fotos Básicamente es eso, es la historia del Titanic Es ahí fotos Más fotos Viene con un CD Lo veréis ahí bien Paso 1 Viene, como veis aquí, vienen los niveles Y no es el más más bajo, porque el más bajo sería el starter Pero es el stage 1 Bueno, es un libro ideal Para aquella gente que estéis aprendiendo inglés Es una lectura muy muy fácil, es muy amena Os trae al final del libro Bueno, ahí veis la típica película Un glosario Con palabras que no se pueden entender Trae también actividades diversas Ahí lo podéis ver ahí también Deciros que el libro en total tiene 56 páginas Y bueno, yo me lo compré No porque está aprendiendo inglés Evidentemente porque estoy estudiando la carrera Y así inglés Pero me lo compré porque es el Titanic Que es un tema que a mí me impresiona Bueno, el Titanic y cualquier tema de barcos que haya Es decir, que me resultó de un lenguaje muy fácil Muy sencillo Frases cortas que hace que sean mejores Y además con las fotografías que trae Os enseño más ejemplos Hace que sea mucho más fácil entenderlo Y ir reaccionando cosas Es un libro que yo recomendaría Para cualquier curso o estudios que estéis haciendo A nivel básico 1 a 1, 1 a 2 Y bueno, no costaba caro No me acuerdo era cuánto Pero valía en torno 8 euros Igual me equivoco Bueno, lo podéis ver en un haul de productos comprados Y bueno, totalmente recomendable Y bueno, pues como siempre Que espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y os compartáis en todas vuestras redes sociales